Si tienes las gafas VR, podrás disfrutar del vídeo en realidad virtual como si estuvieras allí mismo. Socrates, ¿no te puedo venir a bajar del coche? Un momentito, por favor. Que te hiciera una foto con la Furgo, por favor, que la tengo ahí, toda camperista y eso, ¿sí, no? Para... ¿Eh? ¿Pero? Para... Para donde vayas hoy, por favor. Eres el mejor, tío. Eres el mejor. Gracias, Socrates. Eres buenísimo, tío. Gracias, tío. Eres lo máximo. El primer vético que va a pisar... la furgoneta. Esto para el recuerdo de corrida, ya. Socrates, muchísimas gracias. Tío, eres de verdad. Bueno, eres bueno. Gracias, Socrates, hijo. Eres bueno, tío. El mejor. El más enruidado. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, Socrates. El primer jugador que nos ha ido ahí a la... Es impresionante. A la historia del vético ya ha quedado ya esto. Muchas gracias. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Me ha pasado. Sobre el sueño hecho realidad. A ver si se han ido a alguno más. ¡Eh, tío, ale! Está grabado, está grabado. Lo ha grabado, lo ha grabado. ¿Ustedes qué creen? Sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Nos permita para Alejandro. Fue mi niño. Sí, padre. Y ahí te manda el pago de bajarte del coche y firmarme dentro de la furgo, porfa, que estamos viviendo. ¡Que vamos a hacer historia con esos prometas! Sí, que se va a bajar, Socrates, Socrates se ha bajado. Socrates ya ha bajado. Muchas gracias. Sí, sí, por favor. Y tu compi, también. Asán, igual, fírmame la bandera, si no te importa. Para donde vayas hoy, sí, por eso, por favor. Y también Asán, que no es el furgo. Asán. Asán, ¿te importaría de bajarte y firmarme en la furgo, por favor, por dentro? ¿Por qué estamos viviendo en ella? Por favor, vamos a... ¿Sí? Vale, gracias. Sí, gracias. ¿Nos bajamos en un momentito? Venga. Adiós, no va a disfrutar. ¡Olé, olé! Un sueño conseguido. Oh, sí, tío. Increíble. Gracias, Asán. Gracias, vete. Bienvenido a tu casa, Betty. ¿Ve a tu casa? Mira, yo firmo a Socrates con lo que queráis, por favor. Sí, ¿o qué es? Sí. Todos somos únicos. Eso nada más que la hacer, Betty. La afición del Betty, mira. La afición del Betty, nada más. Bendita locura. La firma de don Joaquín Sánchez. Ahí, ahí, aquí. Ahí si tenéis algún detallito, algún día de una camiseta o algo. Sí, mamá, aquí, tío. Dame un niño, dale, compa. Gracias. Gracias a su cumpleaños, compa Alejandro. Muchas gracias, tío. De verdad, de corazón. ¿Palejandro? Sí, compa Alejandro, siempre y compa. Es el regalito de cumpleaños, tío. Viva, no me llores. Muchísimas gracias de corazón, ¿eh? Y donde quieras, santo. Hostia, tío. Esto es único. Esta furba ahora mismo no tiene valor. Si antes no lo tenía, ahora te digo. Ya subió un millón. Ya tenía valor. Ahora vale un millón de euros. Un millón de euros para arriba. Para que se vea hasta dónde puede llegar. Para que se vea hasta dónde puede llegar. Muchísimas suertes. Muchas gracias, tío. Gracias, santo. Te quiero ver muy... Te queremos ver muchos años, ¿eh? En el Betis. Gracias. Firma aquí para Alejandro, si no te importa. Es que se están bajando algunos compañeros. Es que vamos a hacer historias, ¿sabes? Este hombre duerme aquí, ¿eh? Yo vivo... Estamos viviendo en la furba y queremos seguir al Betis. Muchas gracias. Con una furgoneta con 28 años. ¿Dónde quieres? Aquí en la furba se mantengo todo. ¡Guay! ¿Te importa de bajarte? No lo creo. 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 Luchando por mi equipo yo me dejaré a pie. ¡Otro que va a hacer historia! Gracias. En el Real Betis para un pie. Estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Ahí tenés tu segunda casa. Gracias, Rubi. Muchísimas suertes, tío. Y a darlo todo por héroe de ti. Muchas gracias, amigo. Eres el veo. Y da la firma, tío. No me lo creo. No me lo creo. No perdemos la esperanza hasta el final, que hasta el último saludo no paramos de cantar. ¿Cuándo de hoy? Gracias. Gracias. Esto tiene un broma, vamos. Gracias, Ganda. Muchísimas gracias, de verdad. Si tenéis algún detallito, ¿no? Esto es más difícil, pero bueno. Gracias. Ya llevas cinco, soy. Muchas gracias. Gracias, Ganda. Gracias, Ganda. Gracias, Ganda. ¡Ale, ole, mira! Esto es una pasada. ¡Qué grande! Estamos cumpliendo sueños. Gracias. Me gusta los guardas. Dios mío, 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 Dios mío. ¡Hostia! Gracias, Ganda. Gracias. ¡Sabe, ole, 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 me tiové, ole, 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 me va un fiel. Y ahora, si no tengo tiempo esta, tenemos, en la pared, nos están firmando los compañeros. ¿Vale? Muchísimas... ¡¡¡Uy! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Todo cuidado! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, dale! ¿Terminamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vale! Aquí tienes tu segunda casa, de todos los véticos. Si te hubiera tenido que tocar la fuerza. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, Diego! ¡Gracias! ¡Ahí tenemos un campeón del mundo! ¡Firmándonos! ¡Campeón del mundo, chaval! ¡No está hablando de cualquiera! ¡Vamos a darme una furgoneta! ¡Un campeón del mundo si viene haciendo furgoneta! ¡Aquí! ¡Ale, ole! ¡Este! ¡Bueno! ¡Gracias! ¿Nadie se decide? Bellerín, ¿te importa ahora de bajarte y firmarme en la furgoneta? ¡Es de tu estilo! ¡Te vamos a hacer una historia! ¡Que están firmando los compañeros dentro y eso! ¡Vale! ¡Para Alejandro si no te importa! ¡Muchísimas gracias, Bellerín! ¡Para la furgoneta lo que sea! ¡A ver qué se parece! ¡A ver qué se parece! ¡Alé, ole, 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 levénzo ses 13! ¡Alé, ole, ole, volvénzo ses 13! Solamente Martí Esparta tuviste киноista a llevarla con nosotros esto... bienvenido a tu casa vamos a hacer historia cuando quieras cuando quieras es tu casa te lo digo de corazón vamos ya nos seguiremos viendo seguimos al Betis que dure muchos años y que te tienes que jubilar el Betis tú lo sabes ya no te vas a llamar fuera pero tienes que renovar te vas ya en el 2028 muchas gracias pues nada te importaría bajar tu filma dentro de la furga porfa que salvan a tus compañeros sería un placer pero voy corriendo que te tienes que estar aquí ¿te vas a llamar? ¿te vas a llamar? vale, por eso te vas a llamar por eso yo perdonaré toma, toma, toma fírmame para mi niño Alejandro ¿te vas a llamar al Betis ahora mismo? te bajan a los tíos muchas gracias toma, toma, toma pues no, no puede ser no, no dijo para firmarme esto me están firmando todos los compañeros es que estamos haciendo historia con la furgoneta mira, estamos viviendo en ella si me hiciera el pavó por favor te lo agradecería de corazón han trapecé han traído todos tus compañeros todos tus compañeros y tú vas a entrar en la historia también muchas gracias por el esfuerzo también la dama de ahí gracias muchas gracias muchas gracias es mejor buen día gracias 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 que no se vea Mira, mira, ahora nada más que me dejas el cuello te vas a acordar de mí. Mira, ¿te acuerdas? En tiempo ya no hicimos fotos. Me firma, por favor, y te puedes bajar en la furgoneta y me firma también en la gama. Estamos ahora viviendo en la furgoneta. Esta furgoneta va a ser historial. ¡Jole! Gracias. Qué buena gente. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, tío. Muchísimas gracias, ahí tú. Venga, gracias. Campeón. Venga, fuerte, ahí tú. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ahí, ahí. ¡Ibarbeti! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. Ayose, sí se baja. Se me ha enrollado. Ayose, ¿te importaría de bajarte por favor? Estamos haciendo historia. Muchísimas gracias. A mi niño. Es lo de gente que me ha firmado ya. ¿Te importaría bajarte? Vamos a hacer otra vez historia. Esta es tu segunda casa, por si te echan de casa, ¿sabes? Si te la embargan o algo, cuenta con ella. Mira, a donde baña voy. Mira, lo que he montado. Una casa, una casa muy convencida en su año. Lo he restaurado y lo que estoy montando. No, a grabato no, tu autógrafo, ¿eh? Gracias. Aquí llevo que ir de dos Joaquín Sánchez. ¿Verdad? Y aquí, ¿vale? 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 Pero aquí es muy grande. Te tienes que quedar muchos años. Gracias. Venga, suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Te espero por ir la canela, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Hombre, el gran Guido. Guido, guido, quédate. Guido, quédate. Guido, quédate. La, 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 la. Fírmano. Y ahora va a ser otra vez historia. Otro campeón del mundo nos va a firmar la furgoneta, ¿verdad? ¿Te importaría bajarte del coche y firmarnos en la furgo, porfa, que están firmando los compañeros? Qué grande. Dale, dale el Rotri ahí. Pon un par de Alejandro, que si no te importa. Ya se renova, Guido. Hombre, tú no te puedes ir, desde el Betis. Tú no te puedes ir, tú eres un ídolo ya. Y mira. Venga, pues firma la furgoneta. Es un campeón del mundo nos va a firmar la furgoneta. Esta es tu segunda casa, ¿eh? Un campeón del mundo, firmándonos la furgoneta. Vaya. Pues mira, los compañeros están firmando toda la vida. Guido, Argentina. Si te querés algún día tener un tallito conmigo para llevarles la furgoneta, alguna camiseta, algún calcetín o algo, nos llevo, ¿eh? Una camiseta sudadera, si estamos cualquier cosa. Ah, perfecto, perfecto. Una entrada a lo que hay en Parca. Ah, sí, iban a ir ahora, ¿no? Ahora en Vallecas. Ahora juegan en Vallecas. ¿A dónde viven? Acá, estamos viviendo en las curvas. ¿Pero en Sevilla? ¿Pero en Vallecas? ¿Pando vayáis? ¿Pando vayáis? Sí, tío. Sí, tío. Peor que el cobrado del fra. Gracias, amigo. Eres el mejor. Y renueva, ¿eh? No se te olvide. Quédate, por favor. Te tienes que quedar, tío. Eres nuestro, amigo. Venga. Cuídate. ¿Qué hora? Es nuestro Messi, tío. Del Betis. ¡Messi! 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 Esa cabra, esa cabra, esa cabra. Aquí estamos todos como tú. Como una cabra estamos todos. Sí, mi, mira, te importan. Las tumbas antes del coche y firmarme las pruebas. Estamos viviendo y están los compañeros firmando y bien. ¡Me pírala ahí! ¡Olé! ¡Ah, sí! Un tío decidió ahí con los huevos. ¿Me piden alquileres? ¿Lo piden alquileres? ¿Lo piden alquileres? ¡Mirala ahí! ¡Qué grande el tío! Hay que controlar más esa tensión, esa tensión, esa tensión. ¡Sí, pero eso se lleva la sangre! ¡No se mueve! Con los huevos, hay que echarle huevos. Eso así. Tienen que respetar, cada quien en la casa de un equipo hay que respetar. Ahí está, ahí está. Estoy contigo totalmente. Ahora vas a hacer historia, esta es tu segunda casa. ¿Te importa de firmarnos en los fútbol, de firmar a los compañeros? Permiso, ¿eh? Esta es tu casa, para cuando te echen de casa tienes otra casa. ¿A dónde le firmamos? A donde tú quieras. Cualquier pared. Esto ya es para la historia, ¿eh? Chimí, si antes no tenía preciosas furgonetas, imagínese. ¿Sabes? Toda. Y yo eres el mejor, tío. Están con la proteína, ¿no? ¿O qué? Sí. Mira, pero también... Busca el sitio para el tatuaje de verbes. Mira. Hola, Chimí, yo. Una copa, una copa, lo tenemos seguro. Ojalá Dios la quiera, Chimí. Vengo. Te llevo el afuero, te llevo el truco, si no crees una copa. Y entra en Alejandro, 360 grados, que lo estoy grabando en realidad virtual, que yo sé si te gusta la tecnología. Sí, sí. Chimí, se lo grabaron. Hola, ¿qué tal, campeón? ¿Todo bien? Un abrazo. Chicos, hasta luego. Gracias, Chimí. Y feliz cumpleaños para Alejandro, por favor. Alejandro, feliz cumpleaños para el comandante y todo el plantel. ¡Ave! ¡Te tomo los huevos! Ahí, tío, eres muy grande, muchachos. ¡Grande, grande! Gracias. ¿Se te quiere, ¿se te quiere? Para mi niño, ole. No puedes, le tengo que enviar motos para tirar de esa rueda. Qué patada. Chimí, me la apoya, tío. Me encanta, súper suave y la... Es que es muy bonito, tío. Está listo, dice que hay que respetar los rangos. Hay que respetar los rangos. Soy un tío con cojones, con carácter. Titulaje... Chimí, gracias, tío. Buen día. Estoy chorreando, señor, tío. Venga, Gonzalo, gracias. ¡Gonzalo! Hasta la próxima. Ahora te me hice una cosa. Ahora sí, estoy tranquilo. Porque después de ver todo lo que... Dios, es que fíjate lo que hemos conseguido. Señores... Esto es todo lo que hemos conseguido de firmas, tío. Que es que se bajan los jugadores del Betis para firmar. ¿Dónde has visto tú eso? ¿Dónde te has visto eso, mi alma? Esta es mi segunda casa. Oye, el Betis hoy. ¿Dónde vas ya, güey? Ea. Ese está del carajo, tío. ¿A qué? El arquilo, 200 euros en la noche. ¿La hora? La noche. Si esto es un buceo ahora mismo, mi alma. No quiere... Mira, la gente dice que tienen que pagar por entrar a la Plaza España. ¿Por qué tienen que cobrar por entrar? Es la furgoneta del milagro. Esta mamá es la UBI. Ahora tenemos una furgoneta en condiciones. Firmada. Por los jugadores. Para el Betis. Hostia, el balón, tío. Y yo, los sueños están para cumplirlos, churras. Está claro. Y yo ya me siento la furgoneta mía. Es de todo, ¿no? Yo tenía que decir que la furgoneta es de todo. De todo. Es vuestra casa. Para arreglarme la avería que tengo. Eso. ¿Algún mecánico por aquí? Hombre, hombre. Otra persona que me hace historia, en el Betis. ¿Dónde vivimos? Aquí. Es el mejor sitio, ¿eh? Para vivir. Es el mejor sitio para vivir. Si es del Betis. Si me gusta, me gusta. Esta noche seguramente. Firmame aquí, hijo. Buen pa' Alejandro. Bueno, en esta noche seguramente no vamos. No sé pasamos la noche aquí. Esta mañana me has visto cuando entraste. Por eso te digo que esta noche la pasa aquí también. Es que hace el cumpleaños, ¿sabes? El mejor regalo, que era todo. Mira, todas las firmas, chico. ¿Por qué te has hecho historia? Gracias. Gracias. Que vaya todo bien. A ver si el día de mañana a mi hijo te toca entrenarlo, ¿sabes? Es por cero, ¿eh? No, es U a dos, pero para que me lo metan. Para que me lo meti. Ahora. Venga, Tony, gracias. Buen día. Hombre, el balón. Y Zavali. Zavali, Zavali. ¿Aquí? ¿Aquí, aquí? ¿Aquí? Zavali, tú no te puedes ir. Tú por mi madre que no te va. Quita que te pongo. Buenas. Para mi niño, Alejandro. Y ahora tienes que firmar las burgonetas, ¿eh? Sí. Sí. Que tú tienes que entrar en la historia de Betis. Mira, los muchachos duermen ahí. ¿Tienes esa burgoneta? Otra palabra. Vale, pues. Vale. Han firmado todos tus compañeros. Esa burgoneta vale ya 3 millones de euros con la firma. Sí, sí. Te voy a comprar. Voy a pagar tu auto. Se van a querer cambiar. Las burgonetas por el coche. Estas que te sales, Zavali. Parece mentira. Y que siga sin, que siga sin. Sí, que siga sin. Ay, coño. Los mocos. Zavali, Zavali, Zavali. ¿Dónde te de la gana? La pared. Ay, ay, es bueno. Cualquier sitio es bueno. ¿Está bien? Perfecto, tío. De verdad. Buenísimo. Buenísima persona. Vale, y todo lo mejor. Venga, buen día. Le deseamos lo mejor. Y que duele mucho en el Betis, ¿eh? No te vayas ahí. Está en tu casa. Bien, bien. Es donde mejor se vive. Le va a tener que dar una cervecita a los adores para que... A esta hora ya cervecita. Muchas gracias, Zavali. La tradición que desde siempre es motivo de tu lugar. Ya a la hora que le tiene que dar... La cervecita. Vamos a ver. para mí este es el balón de oro la historia que lo sepan en el betis la furgoneta más famoso de españa hoy se ha levantado aquí y otro que va a firmar y bueno esto es historia vamos a hacer otra historia la pared que tú quieras tío esto va a salir en todos lados que tú lo sepan muchas gracias tío y sigue sin que lo está haciendo estupendo y si no te importa decirle felicidades al alejandro muchas gracias tío gracias mal por todo suerte viva el betis hombre, hombre, hombre que tiene que pasar también la historia con nosotros ahora vas a firmar la furgoneta del betis si, si no te importa bajarte y firmarnos por favor es la más famosa de españa créeme y la única y me firma también para el niño si no me mata es el balón de oro ya gracias venga vamos a buscar hueco, vamos a buscar hueco para este ladito ya por este lado también valen los muebles esto no, los muebles no, que los muebles se tiran jajaja estos muebles los vamos a tirar artimira mira, solo firma de tu compañero mira, has dormido aquí para verte está guapa tío entra, entra, está en tu casa tío dedícala si quieres dedícala, hay una dedicatoria aquí, mira, aquí también, donde tú quieras mira, si no te importa artimira, perdona hijo si no te importa, fírmame por aquí porque aquí va un mueble con el tiempo, vale, entonces por aquí ¿sabes? eso va a salir en el chiringuito para que lo sepas sí, oye sí lo han intentado hoy no sé si cuando han entrado esta mañana los han visto aquí ya aparcados lo hemos pasado esta noche aquí durmiendo y esta noche que viene seguramente la aparcadita ¿aquí, allí? qué locura, qué locura ¿estoy siguiendo a Beti? sí y métete en Alejandro 360 grados que estoy grabando esto en 3D sí en realidad virtual Alejandro 360 grados es lo único que graba a Beti en 3D así que muchas gracias a ti, mira ¿eh? si estoy aquí mañana me regalen una camiseta un cartetín 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 Venga, gracias por todo. Vamos a ver cómo va esta recuperación. Está rico. ¿Bien? A ver, a ver si quieres entrar allá, que es tanto normal. ¿Qué te iba a decir más? ¿Te importaría? No venos antes. Si, con él. Esta es para mi niño, para mi niño, ¿por qué? Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, hacéis historias. Si no, aquí te has visto más allá. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 ¿Sería posible algo? Olé. Vámonos. 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 Esta es nuestra casita. Mira qué cosa más bonita. Esta es la segunda casa si me refiero. Donde tú veas. Donde tú veas. Donde tú veas. Porque la otra va un proyecto de nuestras muertes. Fíjate escucha esta familia. Ha dormido aquí para veros. Increíble familia, ¡ hayat! ¡Más humildad! ¿Was imposible, ¿verdad, Alegrin? Gracias, me encanta Gracias, don Manuel Venga, muchísimas gracias ¿Le puedes dar una felicitación a mi niño, Alejandro? No, no, una felicitación Para Alejandro Muchas gracias, tío De verdad, don Manuel Peregrini Eres el mejor que ha pasado por el vestido Vamos, de todos los entrenadores Superior a todos Pues yo sí quiero bajar Este es el mejor entrenador que ha pasado, ¿no es cierto? Te acabo Te pierdo el trígito